HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Queremos saludar a José Isaía Murillo Moncada hasta la colonia Vía Cristina de parte de toda la familia, en especial tu madre, tus hermanos y toda la familia. Te desean José que cumplas muchos años más de vida, felicitaciones y a comer pastel se ha dicho. Ella es la pequeña Suelen Dariela Ordóñez y hoy está de manteles largos, te saludan tus hermanos, tu mami y toda la familia te desean que Dios te bendiga. Ella es la hermosa Wendy Carolina Mejía y hoy está de manteles largos hasta Madrid, España, la saluda su hermano Ronald Mejía, su sobrino Isaac Mejía, su cuñada Romney Calix y toda la familia desde Honduras le envían muchos besos y abrazos a la distancia. Dennis Isaac Ochoa Martínez hoy está de manteles largos, tus padres, tu mami Luz Marina Martínez te saluda, tu papi Dennis Ochoa y toda la familia te desean un feliz cumpleaños. También tus abuelos Don Juan Ramón Martínez, Colindres, tu abuelita Silvia Reyes y toda la familia te felicitan hoy que celebras 10 años de edad. Hoy está tirando la casa por la ventana celebrando sus 20 años, Steven Alexis Sevilla Núñez, te felicitamos con mucho amor de parte de toda la familia que te ama mucho. Tus familiares y amigos te desean que todas sus metas se cumplan y que todos sus sueños se hagan realidad. Patrick Palma hoy está celebrando sus 4 años, tu mami, tu papi y tus hermanitos te desean muchas felicitaciones y a comer pastel se ha dicho. Rey Reyes hoy está celebrando un año más de vida, su esposa, sus cuñadas y toda la familia te saludan, te desean Rey que cumplas muchos años más de vida. Hoy celebra dos añitos de vida este príncipe hermoso, José Chacón, te saludamos con mucho amor de parte de tus padres y toda la familia que te aman. Ella es la princesa de la casa, Astrid Cruz, queremos desearte un feliz cumpleaños de parte de tus padres, Edis Cruz, tu mami y toda la familia te desean muchas felicitaciones. Kevin Javier Funes Sánchez hoy está celebrando sus 6 años de vida, te saludamos de parte de tus padres, Doña María y Don Juan, tu hermanito y todos tus seres queridos te desean que Dios derrame muchas bendiciones en tu vida y que te guíe siempre por el buen camino. Muchas felicitaciones para esta princesa hermosa, ella es la pequeña Daini Yubeli López Ramos, te deseamos un feliz cumpleaños de parte de toda la familia que te quiere mucho, te deseamos princesa que cumplas muchos años más. Por festejar sus 10 años de vida queremos saludar al pequeño Héctor hasta San Pedro Sula, te deseamos un feliz cumpleaños de parte de toda la familia, te deseamos Héctor que Dios te haga crecer en esta turis sabiduría. Doña Mélida Sánchez hoy está de cumpleaños celebrando un año más de vida en compañía de toda la familia Sánchez, le deseamos un feliz cumpleaños y que la pase súper bien. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.